país y en el mundo con este ministerio Padre, Señor despierta nuestro espíritu, despierta nuestro oído, despierta nuestro entendimiento, despierta nuestro corazón para esta hora Señor que no escuchemos ruidos ni truenos sino la voz del Espíritu de Dios Padre, en el nombre de Jesús Amén y Amén, Gloria a Dios para mi es otro gustazo, un placer presentar por aquí el Pastor Joel Becerra a Casa Panamá Aleluya para mi es una gran bendición y un enorme reto estar frente a todos ustedes y en esta casa pero Dios no se equivoca a veces cuando uno quiere que Dios haga algo como uno quiere uno quiere pensar en su humanidad Señor tú te equivocaste corrígelo no soy yo porque en la humanidad no califico soy el menor de todos ustedes pero doy gracias a Dios y a mi Padre y al Padre Hugo por por esta oportunidad le decía yo al Señor Señor tú eres responsable no yo cuando papi me dijo de esto me dio instrucción me dijo usted va Gloria a Dios yo voy me gusta estar con papá en todo lugar pero que no me toque esto yo voy con él hasta el fin del mundo pero que no me toque esto pero pasó algo una semana antes de venir para acá empezó en mí un deseo fuerte de no querer venir para acá terrible yo no quería venir no le dije nada a papá pero yo no quería venir todavía cuando estaba dejando en el aeropuerto algo me decía dile ahora porque en lugar de ayudar vas a estorbarlo y yo estuve ahí como mami se quedó me dijo usa eso de excusa y no dije nada dije Señor por qué me pasa esto por qué yo no quiero ir si es algo maravilloso a mí me gusta esta iglesia admiro al Padre Hugo es mi oportunidad de estar aquí porque este deseo en mi humanidad de no querer ir el lunes por la noche antes de partir el Señor empezó a hablarme decirme algunas cosas y le dije Señor por qué me estás diciendo esto si yo no voy a predicar yo voy a ir a recibir por qué me estás hablando de esto y qué tiene que ver con todo esto a las dos de la mañana empecé a orar cuatro y cuarenta y cinco tuve una visión donde se presentó el Padre Hugo y en aquella visión él me me dijo tres días me habló de un espíritu y me dijo en tres días los vamos a destruir de este ministerio yo no entendía qué era y me sostuvo fuerte en medio de la visión y me dijo en tres días los vamos a destruir para eso vamos yo dije Señor que yo no tenga que decirlo yo no quiero decirlo si él vino aquí dile a él que lo diga o a papi estoy siendo sincero no es fácil todos ustedes tienen más trayectoria que yo muchos años de estar aquí y seguí orando y no papi me dice en estos días aquí porque no me dijo en Panamá que a mí me tocaba aquí porque él me conoce dijo aquí y empezaron mis angustias y yo orando para que todavía anoche oraba Señor que tu gloria venga sobre el pastor Tigani Señor y sea tan fuerte que se vaya hasta la una de la tarde y ya no haya necesidad de mí y cuál fue mi sorpresa que el pastor Tigani sube muy sublime y yo digo que está haciendo porque viene tan sublime no es lo que yo necesito y decía ya para terminar y le dije pastor Juan Carlos no que siga pero aquí estoy sienta su mano por favor y ore por mí tan fuerte como usted pueda Espíritu Santo de Dios tú estás en este lugar tu voz está en este lugar esta es una casa profética oh Dios del cielo tú nos has traído esta santa convocación oh Dios para marcar un antes y un después oh Dios nos exponemos a tu palabra abrimos nuestros corazones a ti oh Dios Señor venga a tu reino Señor venga a tu reino Señor atamos y sometemos todo espíritu contrario que quiera entorpecer oh Dios lo que ya tú has dispuesto a hacer Señor en nosotros y a través de nosotros arresto los pensamientos y los llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús Señor Padre ahora venga a tu reino trae tu orden oh Dios Señor corta oh Dios Señor lo que tengas que cortar oh Dios Señor arranca lo que tengas que arrancar destruye lo que tengas que destruir planta lo que tengas que plantar oh Dios del cielo nos exponemos a ti oh Dios del cielo queremos oh Dios un despertar no queremos ser culpable oh Dios Señor Padre del retraso y el detenimiento de lo que tú vas a hacer en este lugar oh Dios abrimos nuestros corazones oh Dios abrimos nuestros corazones Señor abrimos nuestros espíritus Señor venga a tu reino venga a tu reino venga a tu reino y llénalo vamos dile eso yo abro mi corazón Señor yo arrojo Señor todo argumento humano que me impida recibir tu palabra si yo estoy aquí oh Dios Señor es porque así tú lo dispusiste Señor y voy a recibir tu palabra y voy a recibir tu palabra y voy a experimentar la transformación que en ella hay Padre en el nombre de Jesús hace dos días el Señor me dijo vas a exponer estos espíritus y los vamos a destruir porque no seguirán dañando migré destruyamos el espíritu de Caín y volvamos al aposento alto alguien escuchó lo que yo dije dije destruyamos el espíritu de Caín y volvamos al aposento alto estamos expectante por un avivamiento y lo queremos y lo deseamos y Dios lo prometió pero hay cosas que hay que arreglar antes de ir al aposento alto para provocar ese derramamiento del Espíritu Santo Génesis capítulo 4 versículo 8 al 12 y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo se levantó contra su hermano Abel y lo mató diga conmigo lo mató y Jehová dijo a Caín donde está tu hermano Abel y él respondió no sé soy yo acaso guarda de mi hermano y él le dijo que has hecho la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en esta tierra Caín significa el que labra con su propia lanza o con su propia fuerza Caín representa a todos aquellos que quieren labrar su futuro por su propia fuerza por su propia inteligencia por su propia valentía Caín representa aquellos que creen que ya llegaron que son autosuficientes porque tiene gente porque tiene algo de unción porque puede operar en un don y piensan que no necesitan a nadie porque es que ya yo llegué es que yo soy intercesor yo sé orar y tal vez oro mejor que mi autoridad o yo también fluyo en ese don yo soy autosuficiente lo peligroso de este espíritu de Caín es que cuando me engaña de que yo lo puedo hacer solo sin una autoridad visible en la tierra luego me engaña de que yo tampoco necesito a Dios piensan que no necesitan ni a sus padres ni a sus amigos y peor aún ni siquiera a Dios para salir adelante en la vida y el Señor me decía hay algo peligroso con el espíritu de Caín y es que mata las relaciones mata y destruye las relaciones fraternales entre hermanos y es con lo que hemos estado experimentando en estos últimos tiempos el espíritu de Caín y ahorita estoy hablando con los pastores y líderes porque es muy fácil decirle a la iglesia sea libre del espíritu de Caín cuando yo estoy poseído por el espíritu de Caín ahorita estoy hablando que el espíritu de Caín está haciendo daño a la cabeza visible de la iglesia y yo sé que no voy a tener muchos aplausos ni gloria a Dios ni aleluya pero lo que yo sí sé es que voy a destruir este espíritu así que no voy a decir que no me van a quedar hermanos dije que este espíritu destruye y mata las relaciones fraternales entre hermanos esto incluye hermanos de sangre y hermanos en la fe el espíritu de Caín sabe entiende muy bien a claridad que si logra su cometido va a causar un gran daño en la iglesia y en la familia nosotros somos una familia voy a volverlo a repetir dije que Maranata es una familia y el espíritu de Caín está buscando matar el amor fraternal y nosotros no lo podemos ignorar el hecho de que usted esté en Colombia y yo estoy en Panamá no quita de que somos hermanos somos una familia vamos a ver algunas características que el Señor me habló acerca de este espíritu este espíritu es traicionero y es alevoso es leal y siempre te va a matar por la espalda no hace pleitos ni hace discusiones yo prefiero a alguien que me confronte a alguien que sin pleito ni discusiones me haga pensar que estoy bien y me lleve afuera y me entierre el puñal en la espalda y tal vez no sea físicamente lo que esté pasando pero espiritualmente usted y yo sabemos cuántas veces hemos llevado a nuestro hermano al campo y le hemos dado la puñalada por la espalda surge con yo le decía Señor y por qué nace esto porque el espíritu de Caín puede apoderarse de nosotros y el Señor me decía envidia celos no aceptación de lo que yo soy y de lo que yo tengo ahora y no aceptación de lo que mi hermano es y lo que él tiene Satanás nos ha enseguecido en lugar de ver como una bendición lo que tiene mi hermano lo veo como una competencia si yo entiendo que estoy en una familia my God yo tengo cinco hermanos y yo estoy tan bendecido porque no todos son abogados yo tengo una trabajadora social pero forma parte de mi familia nosotros tenemos médicos pero forman parte de mi familia yo no me voy a enojar porque lo que pasa es que ella fue más inteligente que yo y fue médico no el hecho de que ella sea algo es mi familia cuando yo necesito un abogado hay uno en la familia cuando yo necesito un médico hay uno en la familia cuando yo necesito un arquitecto hay uno en la familia y tenemos diversidad de dones que aquí hay en la familia tú no estás solo Satanás no tiene por qué engañarte porque es que tú no oras como el pastor fulano pero él es mi hermano yo lo llamo que ore por mí yo hago una demanda de lo que él tiene para yo poder usarlo es mi familia porque Satanás busca dividirnos porque sabe que unidos somos invencibles Satanás conoce el área de tu debilidad pastor Satanás sabe si tú eres o no eres un intercesor por eso busca dividirte de un verdadero intercesor para que él no pueda cubrirte este espíritu este espíritu de la obsesión de ser como otros y de tener lo que otros tienen yo puedo admirar y demandar lo que él tiene pero si Dios no me lo dio a mí yo que puedo hacer aquí el que está repartiendo no es mi papá el que está repartiendo es el espíritu santo el que está llamando es el espíritu santo así que si él le dio yo quisiera enseñar como el pastor arana pero yo no lo tengo yo no lo tengo pero él es mi hermano él lo tiene y yo me pego de ahí y yo aprendo y yo recibo porque me voy a enojar porque pusieron el pastor arana y no me pusieron a mí es el espíritu santo el que repartió él nos dio a todo y nos dio la capacidad que podíamos manejar cada uno de nosotros aprende a usar y a darle gloria a dios por la gracia y por el don que te confió yo he aprendido algo el dueño de los dones es el espíritu santo y lo pone en mí cuando él lo necesita no cuando yo quiero porque esto no es un juguete caín invitó a ver al campo pero ya tenía una idea preconcebida y era aprovechar la confianza para traicionarlo y aunque nos parezca extraño y nos parezca loco la traición siempre está operando junto a personas que tú amas voy a volverlo a repetir la traición no te va a venir del lado de alguien que tú no amas siempre te va a traicionar el que tú amas mira que no estoy diciendo el que te ama porque el que te ama nunca te traiciona el peligro está en el que tú amas tú tienes que cuidar al que tú amas tú tienes que orar y prohibirle al espíritu de caín tocar al que tú amas pastores seamos honestos la gente que más el diablo ha usado para golpear nuestros corazones quienes son los que nosotros amamos la gente que nos ha traicionado quienes son los que nosotros amamos nosotros le confiamos nosotros lo honramos lo levantamos pero se nos olvidó cubrirlo del espíritu de caír por eso es que se llama traición y la biblia dice en Miqueas 7 5 no creas en amigo ni confies en príncipe de la que duerme a tu lado cuídate no abras tu boca porque le estoy hablando de eso esa mañana cuando ya yo creía que tenía las notas y ya dije Señor tú no me vas a dar otra cosa porque yo no quería predicar esto yo quería que Dios me diera otra cosa y ya Dios me dejó claro que Él es el que manda y punto yo estoy aquí para hacer lo que Él quiere me guste o no le digo Señor porque esto en una visión 5 y 30 5 y 30 papá entra a la habitación y me dice chiquito sabes por qué tienes que hablar y destruir eso porque el espíritu de Caín arrastra consigo el espíritu de Absalón téngame paciencia no lo entendía al principio que tiene que ver una cosa con la otra pero es que Absalón se levantó contra su padre porque no resolvió la ofensa contra su hermano sabe por qué se levantan contra ustedes como autoridad porque tienen ofensas contra sus hermanos y después creen que ellos pueden resolverla mejor que los padres el Señor me habló algunas cosas de lo que está pasando en Panamá de lo que hemos estado atravesando y me dijo el problema fue que el espíritu de Caín los poseyó primero mataron a su hermano y no siendo suficiente con eso fueron entonces a comerse a su padre todo el que es poseído por el espíritu de Absalón primero tuvo el espíritu de Caín el espíritu de Caín consiste en molestarnos por la bendición de nuestro prójimo me molesto me incomodo porque creo que él no lo merece porque no ha padecido o no ha sufrido lo que yo he sufrido creo que no es justo lo que se le está dando como se le está honrando a él no es justo yo también estoy haciendo y hago más que él y como el Señor osa en honrar a él y no a mí todos hemos sido tentados y hemos sido visitados por ese asqueroso espíritu pero porque a mí si yo hago más por papá que él y porque papá lo honra a él y no a mí a todos nos toca y es saber identificarlo dice el versículo 5 de Génesis 4 pero no miró así a Caín ni a su ofrenda por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo el problema empezó con una ofrenda en lugar de preguntarle a alguien decía ayer a Caín como aprendiste a adorar para tocar el corazón de Dios yo he estado bendecido con este hombre estos días porque hay algo en él que me inspira y me engancho y absorbo porque es que si mi hermano logró algo si él sabe cómo tocar y complacer al padre acaso no es lo que estamos buscando nosotros entonces mira el que tiene contento al padre y pégate a él para que te enseñe y juntos podamos complacer al padre no te molestes ni con Dios ni con tu prójimo cuando él es bendecido revisa tu vida revisa tus actitudes revisa qué obstáculos puedan haber para que Dios no quiera bendecirte o no acepte eso que tú estás haciendo revisa si hay rencores revisa si hay amargura romanos 12 15 dice gocémonos con lo que se goza yo he aprendido algo y es que cuando la bendición está en la casa del vecino la que sigue es la mía por eso también me preocupa cuando la maldición está en la casa del vecino y tengo que alertarme porque la mía está cerca qué hacemos cuando la bendición está en la casa del vecino nos amargamos es que él no la merece y qué hace eso ahuyenta la bendición yo me gozo cuando cuando Dios bendice un hermano cuando Dios bendice digo gloria a Dios señor me gozo con él me gozo con él yo creo que a veces Dios adrede adrede trae una bendición inesperada para alguien para que tú veas el gusano que hay en tu corazón es que no la merece es que porque a él y no a mí Dios dice ahí está porque a él y no a ti porque aunque él no tenga las cualidades que tú tienes no tiene el corazón como tú lo tienes porque es un asunto del corazón aquí no es un asunto de los años de la experiencia de la trayectoria es un asunto del corazón a ver cómo está mi corazón delante de Dios a ver cómo yo estoy delante de Dios para que yo pueda calificar el espíritu de Caín consiste en rechazar la amonestación del Señor y el Señor me ministró fuerte esa mañana pero muy fuerte el Señor llama a Caín y le pregunta entonces Jehová dijo a Caín versículos 6 y 7 porque te has ensañado y porque ha decaído tu semblante porque te enojaste y porque te entristeciste Caín si lo que tú haces estuviera correcto la bendición te alcanza pero como lo que tú haces no está alineado no lo puedo aceptar con agravo pero si lo que tú haces Caín tiene malas intenciones en tu corazón prepárate porque cuando abras la puerta tu pecado te estará esperando módese que no es el pecado del otro a Caín se lo comió su propio pecado tu pecado está a la puerta tu pecado está ahí el Señor me ministraba esta mañana y me decía tú eres guarda de tu hermano el Señor le pregunta a Caín ¿dónde está tu hermano? acaso yo soy guarda de él vienes de alabarlo de que tú todo lo ves y cuantas cosas y me vas a preguntar a mí por él Caín no entendió que su asignación era guardar a su hermano para que la adoración no tuviera interrupción tú tienes que entender tú tienes que entender que tú lo tienes que guardar toca a tu hermano y dile yo soy tu guarda Caín era el adorador perdón Abel era el adorador pero Caín no entendió que él era el guerrero voy a volverlo a repetir Abel era el adorador pero Caín no entendió que era el guerrero Dios le preguntó ¿dónde está tu hermano? y él mira con lo que él sale yo soy guarda de él él cuestionó la asignación que Dios le había confiado yo entendí algo esta mañana yo soy guarda de él él es adorador pero yo soy guerrero yo necesito que él toque el corazón del padre por él y por mí y él necesita que yo destruya Satanás para que él pueda llegar al padre por eso todos no somos iguales y Satanás me quería engañar Satanás quería traer el espíritu de Caín porque Satanás sabe que si él interrumpe la adoración nos come como a pan pero tenemos que proteger a los adoradores tenemos que guardar a los adoradores tenemos que custodiar a los adoradores y le dije Señor si esta es mi asignación pues voy a pelear para que mi adorador avance voy a pelear para que la adoración fluya Abel puede llegar al corazón de Dios pero Abel no sabe pelear que pasaría si Dios le enseña a ver las dos cosas se daña por eso habemos gente que intercedemos y otros que adoran y si usted mira como se complementa un servicio para que uno predique alguien tuvo que orar para que uno adore alguien tuvo que orar tú tienes que entender cuál es tu asignación tú tienes que entender que somos un cuerpo y lo vamos a hacer Satanás no nos puede volver a engañar dije que Satanás no nos puede volver a engañar vine a exponer ese espíritu y lo vamos a destruir en esa mañana el espíritu de Caín consiste en no tener compasión con tu prójimo habló el pastor Crisienes no no tener paciencia para darle dale el margen como dice papi dale el margen aún para que cometa los errores tengo que ser compasivo solo puedo exigirle a todo el mundo yo quisiera que todo el mundo orara en mi iglesia como ora el pastor de Barranquilla yo lo quisiera tener en mi iglesia él pero entre que Dios forma esos intercesores tengo que tener paciencia reciclo 8 y 9 y dijo Caín a su hermano Abel salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató y dijo que va Caín donde está tu hermano y él respondió yo no sé cuántas veces hemos visto la debilidad de nuestro hermano y en lugar de guardarlo usamos esa debilidad como la espada para destruirlo porque todos no importa lo ungido que seamos o la cantidad de horas que oremos todos tenemos un área vulnerable porque estamos rodeados de esta de este cuerpo de muerte dijo el apóstol pero yo no voy a usar la debilidad de mi hermano como el arma con el cual yo lo voy a matar y confió porque la debilidad de un adorador es amar es debilidad ante los hombres pero es fortaleza ante Dios Abel no tenía malicia porque no era guerrero porque si hubiese sido un guerrero Abel dice ¿pa' dónde voy contigo si tú estás bravo conmigo? y usted ve que hay gente noble como papi por eso tenemos que protegerlo él nunca va a estar como podemos estar nosotros porque él es un adorador su corazón es noble por eso tenemos que guardarlo de los caínes que lo llevan al campo para enterrarle la espada esa es tarea nuestra esa es tarea suya y mía guardar a los hombres de Dios el corazón de Abel siempre va a la adoración siempre va al perdón nunca piensa en una guerra ¿por qué pasó? porque en la adoración no hay guerra no se pelea en la presencia de Dios hay guerra antes de entrar ahí pero cuando tú estás ahí no hay diablo que llegue y como los Abel viven ahí ellos no están ambientados a la guerra pero y qué de los que vivimos en la atmósfera de la guerra que tal vez no nos entiendan y nos acusen de rudo de tosco de falta de amor pero usted no va a encontrar un guerrero que sea suave porque se lo come el diablo yo quiero ser como mi papá pero él es adorador y yo soy guerrero imagínese que el padre Hugo fuera como papá le digo una cosa esta iglesia en Colombia no existieran porque aquí hace falta pantalones espirituales y ya que estamos en esto bájese de ese caballo de que si Dios trae a papá una aquí porque lo mandó a Panamá y de ahí se va para el cielo ah es que no le gustó eso todo lo demás estaba ungido pero eso yo reprendo al diablo Dios soberano lo podía haber traído para acá pero aquí levantó un guerrero dije que aquí levantó un guerrero y cientos de miles de adoradores y de guerreros que entienden la posición espiritual de esta nación y no significa que los guerreros no amamos siéntese un momento por favor no me malentiendas amamos somos dulces somos tiernos pero que no nos toquen el botón de guerra que no atenten contra nuestro adorador porque eso si se pone peligroso dije que eso si se yo siempre le digo a papi algo yo tolero todo lo que me hagan a mí que vengan como quieran yo puedo recibirla todo pero que no me lo toquen que no me lo toquen porque ahí van a conocer la furia verdadera yo siempre digo yo sé orar yo puedo esperar en oración 12 14 24 horas hasta que Dios haga algo el no cuidarte voy a matar los Absalón que Satanás te levantó aquí porque aunque se levantaron contra usted no fue producido por usted todos los Absalón que se han levantado aquí y en Panamá fueron porque primero operaron en el espíritu de Caín y no lo resolvieron esa ambición personal de que yo puedo también hacerlo como él yo también tengo teología como tiene papá yo también fluyo como fluye papá es más a mí se me sanan más gente que papá sea algo que a mí me protege y si le puede servir de algo y tal vez el ejemplo no le guste a mucho yo siempre le digo papi papi yo podré ser colonense allá es una cultura que se llama Congo no sé si aquí lo entienden africanos que esclavizaron los españoles los obligaron a hacer cuantas cosas por falta de entendimiento yo le decía yo podré ser de la tierra de Congo pero yo no soy Congo a mí el Señor me dejó la historia del Lot ahí para que yo no fuera engañado como un tonto pastor que significa eso el pacto de Dios fue con Abraham y la bendición del Lot estaba condicionada a su asociación con Abraham y como el que sabe que está en pacto con Dios no pelea cuando se engañó este tonto Abraham le dijo no vamos a pelear somos familia que tú y la ambición escogió los mejores lugares y Abraham le dijo vaya creyó lo que estaba haciendo el negocio del siglo y que lo había agarrado de tonto esa gente que se fue de sus iglesias y se se llevó lo mejor se llevó la gente cree que te agarró de tonto Abraham agarró desierto pero el que está en pacto con Dios Dios hace florecer el peor desierto el que está en pacto con Dios Dios puede prosperarlo en la peor crisis el que está en pacto con Dios Dios lo puede vencer en la peor condición y usted conoce la historia se llevó lo mejor se fue con lo mejor a las mejores tierras pero cayó en desgracia y aquí sí que soy profético toda esa gente que se fue como se fue van a tener que depender de Abraham para no morir en Sodoma y Gomorra se fue disfrutó todo cayó en desgracia y quien oró Señor de misericordia los no había orado por él y Abraham tratando de salvar la gente y Dios le dijo como Dios sabe lo que hay en el corazón porque el que es padre y es adorador nunca guarda rencor si encuentro uno al final no encontró nadie el Señor le dijo sabes que yo sé lo que tú quieres porque los Abraham nunca dejan de amar a Lot aunque le haya dado dolores de cabeza y es lo que tenemos que entender mis hermanos porque se viene gente que se fue turbada y confundida la van a liberar de Sodoma y Gomorra y tienen que volver el Señor me dijo algo para esta nación pastores hay un espíritu de engaño de fascinación y de confusión que los ha estado turbando están siendo impresionados por lo grande que se ve del otro lado y siempre el que se desespera por lo grande de afuera es porque no tiene nada dentro porque usted puede tener la iglesia más pequeña el rancho más pequeño y tener una gran expansión para meter naciones pero hay que esperar el tiempo y queremos el que tiene multitudes y queremos el que tiene mucha gente y queremos estar en los grandes eventos donde hay mucha gente pero tu corazón no está listo déjese de estar metiendo la cabeza en cualquier lugar si usted no tiene grandeza es porque no está listo para ella pero yo quiero asociarme con los pastores grandes de la ciudad para verme grande en este momento preguntaría yo en mi iglesia sigo o paro yo le doy la oportunidad a ellos de que ellos me digan hasta aquí babá pero lo hago responsable delante de Dios por lo que Dios me trajo a decir y ellos no dejaron tenemos aquí suficiente pruebas evidencia de que esto va para grande porque no fue antes porque hacía falta esta convocación para que el espíritu de Caín fuera exterminado de este ministerio para que el espíritu de Axalón fuera destruido en este ministerio la ambición personal permanecen descontentos como líderes quieren ser los primeros y promueven su agenda personal antes que la agenda de la iglesia local es que ya yo tengo un evento es que que tú tenías antes de que te confiaran lo que tú tienes yo siempre hago una planificación anual en la iglesia por disciplina y siempre le digo a los líderes esto una sola persona lo puede cambiar y se llama papá el 29 yo tenía un evento familiar en una plaza dos meses antes papi dijo hay bautismo el 29 reuní a los líderes y le dije pasamos esa fecha para diciembre es que era mi evento pero es que ya tenía gente era tu evento no era el del cielo y toda esa gente que pone su agenda personal por encima de la del ministerio están siendo presa del espíritu de Absalón y tarde o temprano se te va a manifestar y papi nunca me ha exigido a mí hazlo me dice si tienes algo hijito no te preocupes porque él no es impositivo pero yo 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 sé cuál es la fuente yo no soy tonto en ese evento tenía yo que dar todo en el de él yo vine a recibir y el espíritu de Absalón siempre empieza a robar los corazones de la gente con salamería con piropos es que el apóstol fue muy duro contigo es que no yo sé que eso no pasa aquí en Colombia tranquilo fue muy duro fue muy tosco es que la esposa del padre Hugo te trató con mucha rudeza tranquilo yo si te comprendo ven ven y dime yo sé voy a orar por él estoy orando por él porque puede ser un hombre muy ungido pero es tosco empieza a hablarle a la gente de todos sus talentos de todas sus cosas admirarlo sencillamente es para ganarlo para él escúchame cuando Absalón te gane para sí prepárate porque vas a sufrir y empiezan a decirle mira que esto y aquello y tú pones tu oído y te ponen una semilla que va a dar fruto tú no veías a tu autoridad con esos ojos hasta que tu oído abrió la puerta ¿sabe cómo yo me he protegido estos 10 años? el que intenta decirme algo contrario de papá yo, yo le vuelo la cabeza por amor a mí porque yo tengo una humanidad y tengo un corazón y yo no quiero verlo a él con otros ojos de lo que yo necesito verlo mi padre mi profeta mi apóstol no me interesa verlo con otros ojos por eso es que cuando el chisme apostólico corre por la iglesia se salta de largo donde yo estoy porque sabe que donde viene yo lo voy a volar yo no le doy lugar al diablo por mí porque en el momento que yo abra esa puerta se distorsiona mi mirada de él y pierdo lo que lo que Dios dispuso en él para yo recibir si le sirve de algo cuide lo que oye de su autoridad porque siempre el que le va a venir a decir algo negativo de su autoridad fue el que en público empezó a alabarlo yo los he visto los que más tararean y alaban al hombre de Dios cuando no se le da lo que ellos quieren son los que empiezan a envenenar a la gente con el espíritu de Absalón y se lo digo pero tú no eras el que decía que te tenían que sacar muerto de aquí charlatán hablador porque son buenos hablar porque buscan el favor del hombre porque buscan adular al hombre que el hombre diga bien hijito te paraste firme por mí como que si el favor yo no sé si aquí en Colombia ocurre en Panamá si los que más lo han adulado usted lo ve podrido por ahí por las redes sociales y hablando cuánta vergüenza le sale de su boca y yo le digo nadie puede confiar en lo que sale de tu boca porque como el árbol que tú me dijiste que era bueno ahora tú lo apedreas y le digo a la gente que se fue con ellos corra porque se va a envenenar sus frutos son mortales alguien que hable mal de su autoridad no merece vivir voy a volverlo a repetir pastores porque decimos amén cuando es para el pueblo si usted habla mal de estos dos hombre de Dios usted no merece vivir pastor porque usted está vivo porque mientras usted dormía con su bocota abierta ellos estaban peleando por usted de rodilla pastor y usted no le ha dado a la pataleta gana de irse todo el tiempo él lo sabe le doy gracias a Dios por la madre espiritual que nos dio y por la esposa que Dios me dio que aprendió a abrir su corazón la última pataleta que me dio me dice esto es sencillo papá es papá y esto depende de nuestra conexión con papá si tú quieres irte tú te vas pero yo aquí me quedo y tú me enseñaste que el que es contra Nahum es contra ti así que ya tú sabes lo que significa allá no puedo ir a quejarme ni de mami y él lo sabe me vuelan yo no tengo una Jezabel durmiendo conmigo yo tengo una que cuando ve que yo voy flotando me agarra y me ancla y me dice tranquilo que lo que usted tiene es producido por ese que está ahí y doy gracias a Dios por esas mujeres sabias que yo sé que aquí también hay ella siempre dice mamá me enseñó a nunca ponerme de acuerdo con tus perretas que te den a ti tú agarras a una habitación y ora hasta que se te revela Jesús y yo agarro para la otra hasta que los demonios se te vayan bendito Dios lo que tenemos ese tipo de mujeres porque cuando tú estás herido tú quieres alguien que se ponga de acuerdo con tu herida cuando tú estás ofendido tú gravitas hacia alguien que se ponga de acuerdo con tu ofensa y que te diga si tú tienes razón tú no quieres alguien que te cubre la herida tú quieres alguien que te la profundice más para que sigas supurando más y te rodea de esa gente pero cuando tú vienes de alguien que dice te la voy a sanar ven acá déjame yo meto mi mano ahí y saco esa basura que tú te metiste te la voy a suturar porque tu herida no debe estar así tú tienes que corregirte tú no quieres a ese tú corres de ese y dice que te hicieron mira cómo está está ciego prefiero estar ciego y salvo ciego y santo ciego y bendecido que estar viendo y en maldición el espíritu de Axalón viene por ofensas no resueltas son pequeñas ofensas que a largo camino se convierten en fortalezas en tu mente y en tu corazón Axalón está ofendido con su hermano por lo que le hizo a la hermana una ofensa y sabe qué hizo en lugar de ir a arreglarlo lo mató y como siempre juzgó al papá porque cuando te visita el espíritu de Axalón él te engaña haciéndote creer que tú tienes una decisión mejor que tu autoridad que tú puedes resolver ese conflicto con unos métodos más efectivos que los de tu autoridad y David le dijo papá empaque y váyase usted tiene que salir usted está mal hay momentos en que hay gente que tenemos que sacarlo voy a volverlo a repetir hay momentos en que hay gente que están tan poseído por el espíritu de Axalón que hay que sacarlos por amor a ellos y por amor al resto del rebaño Axalón tenía esa falta de perdón contra su hermano Amón porque éste había violado a su hermana pero dice que Axalón no habló con él y eso es peligroso mira ni bueno ni malo porque ya estaba poseído por el espíritu de Caín como si nada y te sonríen y te invitan a un café y están bien y todo bien y aún le traen un regalo y siguen dando los diezmos pero están podridos y yo doy los diezmos porque los diezmos es una máscara social cuando tú estás poseído por el espíritu de Absalón tus diezmos se convierten en una máscara social para verme mal delante de la autoridad para verme bien pero ustedes creen que ellos reciben los diezmos gracias cuando ellos lo ponen en su mano Dios le abre tu corazón usted es pastor y usted lo sabe si usted recibe diezmos en su mano hay veces diezmos que han venido aquí y yo los recibo y se abre y Dios me muestra y empiezo a darle palabras y se quedan así ¿por qué? porque mi Biblia dice que aquí reciben los diezmos hombres mortales pero esos mismos diezmos dan testimonio allá tus diezmos hablan pastor tus diezmos hablan y ¿qué es lo que hablan pastor? lo que hay en tu corazón ¿cómo se dio cuenta? Pedro que Ananías y Zafira estamos mal ¿qué hicieron ellos? trajeron la ofrenda nadie le dijo chisme la ofrenda habló te está robando y yo no sé por qué estoy diciendo esto y el apóstol le pregunta ¿en cuánto vendieron la heredad? en tanto no es lo que me está diciendo esta ofrenda no me está diciendo eso esta ofrenda mentiste al espíritu porque te lo preguntó el espíritu porque quien lo reveló fue el espíritu y vino el otro subió la voz de la ofrenda no murió por mentir y el otro por consentir ojo hay gente que se va a morir por mentir pero otros por consentir la mentira de ese que mintió los dos no murieron por mentir su biblia lo tiene usted sabe más biblia que yo ¿por qué consentiste? alguien se inventó el cuento alguien se inventó el trip vamos a decir esto va a pasar así vamos a armar esta reunión de este modo vamos a hacerlo así en derecho se llama armar una coartada coartada uno agarra al cliente uno escucha su versión uno entiende un poco del código procesal y uno le dice esto no lo vas a decir vas a decir esto y esto y esto y esto empieza con la historia real pero donde el abogado sabe que él se va a meter en la arena movedista le dice sáltate esto y la omisión en una confesión es un engaño papá yo sabía que estaba mal y por qué no lo dijiste que yo no me quería ver mal delante de ti y ahora cómo te está viendo yo voy a lo otro que Dios me dijo ya volvamos al aposento alto con el espíritu de Caín y de Absalón no se podía estar en el aposento alto ellos recibieron lo que nosotros hemos recibido durante todos estos días preparación fundamento arranque destrucción quinientos y el Señor me dijo pregúntales si son de los 120 o de los 380 porque hoy quedará definido si usted es de los 120 o de los 380 y estando juntos Hechos 1 4 8 les mandó que no se fuesen de Jerusalén sino que esperase la promesa del Padre el cual les dijo oíste de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días entonces los que se habían reunido preguntaron Señor restaurarás el Reino Israel en este tiempo y le dijo nos toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder recibiréis poder y porque esta convocación y que anuncio van a decir y que es lo que porque hay muchos que llegaron con ese pensamiento de los 380 y porque estamos aquí y que va a pasar y ya hoy es viernes será que va a pasar algo y el Señor le dije espérate eso no le toca a ustedes tranquilo yo los convoqué aquí para que ustedes reciban una transformación de poder del Espíritu Santo concéntrense en eso y no en las cosas que están pasando o las que van a pasar y mucho cuando oímos hablar este tema de aposento alto pensamos en un lugar geográfico o histórico wow en el día de Pentecostés pero Dios me enseñó a mí que aposento alto es una atmósfera espiritual y yo creo que ahora estamos aquí en aposento alto y como decía el Padre Hugo como estamos en aceleración a ellos los encerraron 10 días a usted y a nosotros nos trajeron 3 no, no, no usted no lo recibió el aposento alto es ese lugar secreto donde solo se le va a revelar a los que han ido a la cruz y yo sé que cada uno de estos mensajes han sido como crucificantes para mí cuando el Pastor David terminó de predicar yo dije yo tengo que reiniciarme yo, yo usted no yo el Pastor Adana predicó y yo dije si hace un llamado a salvación yo paso usted escuchó lo mismo que yo escuché Señor yo estoy mal yo no te he aprendido a amar ay el Padre Hugo y cuando viene Tigani ahora pozo rama y eres culpable de que no tenga fruto pasar hambre y causarle dolor tenemos que reiniciarnos tenemos que examinarnos tenemos que liberarnos mucho se habla del acontecimiento del aposento alto como el día de Pentecostés pero esto es más que un hecho histórico tiene que ser un modus vivendum tú tienes que aprender a encerrarte en el aposento alto y esperar porque como pastores estamos tan acostumbrados a encerrarnos para recibir y empezar a dar pero hay un momento en el que Dios dice no vas a decir nada ahora yo te voy a arrancar todo yo te voy a mostrar todo lo que tú tienes que cambiar porque luego de eso te voy a dar poder y estarás listo para hablar tiene que ser nuestra morada entrados subieron hechos 1 13 14 al aposento alto donde escucha esto me bendijo esta mañana hay gente que vive en el aposento alto se está leyendo conmigo y entrados subieron al aposento alto donde vivía Pedro Jacobo Juan Andrés Felipe Tomás Bartolomeo Jacobo hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo ellos vivían allí porque podían vivir allí porque todos perseveraban los pastores le tienen miedo a la palabra unánime cuando tiene que ver con ellos pero para decírselo a la iglesia lo gritamos perseveraban ningún divisor puede permanecer en el aposento alto perseveraban unánimes como en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y usted conoce la historia en el capítulo 2 cuando llegó el día de Pentecostés ya no sólo eran este grupo dice que estaban todos juntos ellos ellos le tocó enseñarle la vida de aposento alto al resto como porque ellos vivían allí pero ellos sabían que habían condiciones el resto llegó porque los convocaron aquí estamos a ver qué hay que hacer y usted usted no cree que estaban como están algunos aquí y quién sigue y cómo va a ser y mañana quién predica y pasado qué pero este grupo estaba estaban ahí orando 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 estaban enfocados en lo que Jesús le había dicho que pasaría sucederá 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 ven Espíritu ven ven poder sobre nosotros ven poder escúcheme una cosa hermano si usted se va de aquí sin recibir el empoderamiento del Espíritu Santo usted perdió tiempo usted perdió dinero usted perdió energía que nunca lo va a recuperar estaban allí ellos empezaron a explicarle 380 le dijeron esto es de loco abra la puerta que me voy y hay algunos que después de esto no se van a quedar voy a volverlo a repetir hay algunos que después de esto no se van a quedar porque el aposento alto afirma gente pero explota a otros la iglesia de 500 quedó en 120 y duele cuando se va la gente sobre todo cuando se va en masa sobre todo los pastores que dependen de cabezas y no de corazones 120 ahí y de repente y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos y fueron porque todos porque ya no habían muchos 120 si habían hecho uno porque aprendieron a estar unánimes ¿cómo es posible que todos si siempre cada uno tiene una diversidad de pensamiento tomaron 10 días para cada uno deshacerse de su propio alma y conectar como un solo alma y buscar un mismo deseo y provocar un mismo anhelo ¿sabes cuándo va a haber un derramamiento? cuando cada uno de nosotros tire sus ideas cuando cada uno de nosotros tire sus ambiciones cuando cada uno de nosotros tire sus sueños y nos convirtamos en uno ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo todos tenemos anhelos todos tenemos sueños todos tenemos visiones pero aquí vinimos a buscar un de repente yo vine por un de repente yo vine por un de repente yo necesito el Espíritu sobre mí pastor ¿cuándo fue la última vez que tú caíste quebrantado bajo el poder de Dios? ¿tú? ¿cuándo fue la última vez? ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste por tu condición espiritual? te afanas porque tu iglesia caiga bajo el poder de Dios y te frustras cuando eso no pasa Dios mi amado pastor no va a cambiar nada en tu gente que primero tú no permitas que cambie en ti voy a volvértelo a repetir pastor líder Dios no va a cambiar nada en tu iglesia que primero tú no permitas que cambie en ti Dios no va a tocar a nadie en tu iglesia si primero no te ha tocado a ti tócame señor tócame señor porque nos concentramos señor toca la iglesia señor ministra la iglesia no 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 señor tócame tócame porque si tú me tocas me puedes usar para tocar a la iglesia si tú me ministras espíritu santo me puedes usar para ministrar a la iglesia si tú me cambias espíritu santo me puedes usar para cambiar esta iglesia ahora se trata de mí ahora se trata de mí espíritu santo no se trata de mi iglesia pastor tú no viniste aquí por tu iglesia tú viniste por ti esta fue una convención por ti pastor tu satisfacción no viene de tu iglesia llena viene de tu vida llena conozco muchos con la iglesia llena pero insatisfechos aquí hay muchos con la iglesia llena pero que sienten una insatisfacción que nada lo ha podido saciar tienen multitudes tienen recursos tienen propiedades pero hay una insatisfacción ¿sabe por qué? porque eso solo lo puede llenar el espíritu santo en tu vida cuando él viene tenga 50 mil o tenga 50 estás bien estás lleno estás pleno pastor la gente está fastidiada de ir a tu iglesia a buscar respuesta y no encontrarla la gente está fastidiada pastor de ir a tu iglesia a buscar voz de Dios y oír voz de hombre la gente está fastidiada de ir a tu iglesia y encontrarte hablando de moda evangélica de chistes de chisme y no ir a Dios se supone que la iglesia tenga la respuesta para la humanidad necesitamos la unidad que tenían los hermanos reunidos en el aposento alto la iglesia moderna ha perdido el espíritu de unidad sencillamente porque perdió el espíritu de oración el pastor que ora no divide voy a volverlo a repetir el pastor que ora no divide la iglesia que ora no hay división es más fácil reunir a la iglesia para planear para festejar que para orar a mí me inspira venir aquí por la forma a mí me inspira cuando llegan los viernes en la iglesia central la vigilia de oración ver como esa gente responde 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 termino con esto necesitamos el anero ferviente y la expectación por el Espíritu Santo que tenían los hermanos en el aposento alto para qué quiero la unción para qué la quiero simplemente el Señor le dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigo pero qué más para qué tú quieres la unción para verte como el gran espiritual para hacer milagros señales prodigios conozco muchos pastores endemoniados que hacen milagros señales y prodigios ellos estaban esperando una persona no una cosa que pasaría sino una persona que llegaría mi pregunta es que tú estás esperando que pase algo o que venga alguien algo va a pasar algo va a pasar ignoramos a ese alguien que ha estado pasando por aquí lo entristecemos usted no fue convocado aquí para venir a un lugar usted fue convocado aquí para esperar en este lugar hasta que él se manifieste Jesús nunca dijo lleguen a ese lugar él dijo quedaos aquí y no salgáis hasta que seáis investido el poder del Espíritu Santo tengamos conciencia que cuando caiga el Espíritu Santo será sobre todos los que tengan un mismo espíritu un mismo anhelo una misma expectación y una misma desesperación por él porque hemos venido convención tras convención y no pasa nada más que una expectación natural una más en mi lista de agenda de paseos que fui y de recuerdos oremos y dejemos que sea el Espíritu Santo quien tome las decisiones en nuestras iglesias para poder activar el poder de Dios necesitamos el Espíritu Santo deseemos y dejemos que sea el dedo de Dios quien se haga visible para actuar y que quite todo impedimento para que su presencia pueda llegar seamos conscientes nadie absolutamente nadie puede imitar el dedo de Dios puedes ponerte en pie dos minutos empieza a orar empieza a orar renuncia renuncia al Espíritu de Caín al Espíritu de Absalón y demanda que el fuego del Espíritu Santo venga sobre ti empieza a orar empiece a orar empiece a orar empiece a orar que sea el Espíritu Santo abriendo tu corazón abriendo tu corazón abriendo tu corazón abriendo tu corazón dile examíname examíname aquí estoy Espíritu Santo renuncio renuncio a lo vil y vergonzoso renuncio renuncio a todo Espíritu que me ha visitado Señor que no ha sido tu Espíritu Santo seca, vaca trae la basandra la basandra y va, 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 va señora amé consciente que soy guarda de mi hermano vamos agarra la mano del hermano que tú tienes al lado y ora por él tú eres guarda de 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 él Señor ayúdame a orar por él a guardarlo a protegerlo a ayudarlo a levantarlo ensancha mi corazón oh Dios ensancha mi corazón oh Dios ensancha mi corazón oh Dios ensancha mi corazón que sea el Espíritu Santo dirigéndote que sea el Espíritu Santo dirigéndote que sea el Espíritu Santo dirigéndote líbrame Señor líbrame del Espíritu de Caín líbrame del Espíritu de Absalón sigue orando pastor sigue orando pastor dile quebrántame quebrántame doblegame Espíritu Santo doblegame 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 tú sabes lo que tienes que sacar tú sabes lo que tienes que renunciar tú lo sabes fuera la simulación fuera el autoengaño renuncia a eso renuncia a eso renuncia a eso Espíritu Santo ve 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 ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven ven si cabaco to lobo te anhelamos te anhelamos te anhelamos sopla 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 si cabaco lobo que te releva quema con tu fuego 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 quema Espíritu Santo ¡Vamos! Vamos a levantar un clamor ahora Un clamor de protección, de poder Sobre nuestro padre espiritual ahora Sobre nuestra madre espiritual Sobre la casa apostólica Vamos, vamos, vamos al ministerio Empieza a hablar por nuestro padre Que la fortaleza, la fuerza La vitalidad, la protección del cielo Venga sobre su espíritu, alma, mente, cuerpo Arrestamos todo el espíritu de hechicería Paranameticientes, destructivas Que el mundo envía contra ellos Abrazadamá, un cerco de protección ahora Vamos Levanta la mano al cielo ahí Oren por mamá Minerva, ¿dónde está? Salud completa, fortaleza completa Protección del cielo Toda plaga maldiciente Toda palabra destructiva Toda palabra de destrucción Abrazadamá Nos regresamos a su lugar de origen Tomamos la llave del rey de los cielos ahora Abrazadamá Abrazad a Abba, que la fuente de los ríos del cielo fluya, 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 desde Panamá hacia el mundo, hacia nosotros. Abrazad a Abba, que cada pastor, que cada hijo espiritual de este ministerio sea guardado. Empieza a orar por los pastores, empieza a orar por los esposos, esposa, por los hijos. Arrestamos todo el espíritu de muerte prematura, todo el espíritu de destrucción, todo el espíritu de divorcio. Arrestamos todo el espíritu de muerte, levanta a tu iglesia, levanta a tu iglesia, levanta a hombres, mujeres fuertes, hombres fieles, mujeres fieles. ¡Padre! ¡Despierta a los profetas! ¡Padre! ¡Despierta a los apóstoles! ¡Padre! ¡Despierta a los pastores! Abrazad a Abba, Roshad a Abba, levanta la mano, empieza a orar por un despertar. ¡Shakatá Abba! ¡Despierta a los discípulos! ¡Despierta a los predicadores! ¡Despierta a los jóvenes! Abrazad a Abba, que haya crecimiento, que haya expansión, que haya explosión. Abrazad a Abba, Ritorobo Corobo, Ariasatá Abba, Rishatá Abba, Coriá Abba. ¡Llamamos, llamamos los ángeles de la gran cosecha de este tiempo para que traigan el pueblo, las almas, la gente del norte, del sur, del este, del oeste! Y ahora levantamos el cielo Recursos vienen Recursos vienen Dios se proveerá Dios se proveerá Dios se proveerá Recursos financieros Dinero De la manera más inusual Más milagrosa Más poderosa Abre puertas Abre puertas de provisión Abre puertas de abundancia Abrazo Y ahora pastores Levanten la mano Pídanle al cielo Señor Danos terrenos Danos edificios Danos una visión clara Padre Abba Has trabajado Nuestro corazón Señor Abraza a ti Abba Una visión grande Magna Poderosa Para nuestros países Para nuestras ciudades Señor Abraza a ti Abba Aleluya 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 De aquí a poco Dejaremos de ser pocos Para ser multitudes Y de aquí a poco Dejaremos de ser Unos pocos En una casa Para que vengan miles Porque habrá hambre En la tierra Pero hambre De oír la palabra De Dios Y Dios traerá La gente Y veremos La gloria De Dios Aleluya Que tres días Que tres días Dios Nos ha recompensado Después de esa pandemia Con estos tres días Aleluya Así que Les amamos Les bendecimos Les queremos Los Dios La sangre de Cristo Son ustedes Que hagan el guerrero Acá Pero los suyos Se han bendecido Que tengan una felicidad Aleluya Pueden pasar Los pastores A comer La sangre de Cristo Gracias.